Somos la juventud, simulando por las aulas del INEU Arte, ciencia y virtud, aprendemos para nuestro propio bien Somos del porvenir, la esperanza como tal hay que cumplir Con fe y con amor vamos a estudiar y un mejor mañana construir Somos la juventud, simulando por las aulas del INEU Arte, ciencia y virtud, aprendemos para nuestro propio bien Somos del porvenir Con el derecho a la vida que es fundamental para que la sociedad no se derrumbe Y en cambio crezca más Porque el derecho a la vida nadie nos lo puede quitar Y así la sociedad puede crecer más Lo que nuestra cartelera quiere decir que para los estudiantes es muy importante que la sociedad esté bien Para el respeto y poder ser una persona más grande Tener nuestras metas y lograr nuestros sueños Los ciudadanos queremos mantener nuestros derechos Por esto debemos desde nuestras familias aportar para que estos Están pendientes de los derechos de los estudiantes para que se forme un ambiente sano